La tarde de este jueves 4 de junio, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, ofreció su cuarto mensaje estatal ante la pandemia del COVID-19 en compañía de la senadora Susana Harp, representantes militares y de salud, quienes informaron de los avances en cuanto al fortalecimiento de hospitales convertidos y los nuevos insumos para el laboratorio estatal. Ante la presencia de medios de comunicación, el mandatario estatal informó que la zona de Valles Centrales de Oaxaca entrará en una etapa voluntaria de 10 días de reclusión total ante el incremento de contagios por COVID-19, los cuales han dejado un total de 208 decesos. Serán los próximos 10 días cuando las calles y pueblos circunvencinos deberán permanecer sin transeúntes y aunque se pudiera considerar como una medida drástica el confinamiento o la cuarentena de la población, la finalidad es la de hacer frente a este virus y evitar que se continúe con un alto número de contagios entre la ciudadanía, por lo que los negocios no esenciales no prestarán servicios, será de manera voluntaria. Al día de hoy, como lo pudimos ver en la lámina, hemos tenido de manera clara identificada 1.700 casos de contagio de COVID-19, de los cuales 1.200 son de los valles centrales de la ciudad de Oaxaca. Por lo tanto, el día de hoy quiero hacer una convocatoria voluntaria de manera coordinada con toda la sociedad oaxaqueña, por supuesto en especial de los valles centrales, para un único anuncio, aislamiento total, a partir del día de mañana, viernes 5 de junio, hasta el día 15, para que toda la población de los valles centrales se quede en sus casas y que solamente salga para emergencias, para actividades de salud o alimentarias. Los más importantes para que tengamos éxito, enfrentemos y cortemos de tajo el contagio de esta enfermedad COVID-19 es la voluntad de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Por eso hoy, a ti, que hoy me escuchas, te pido que elijas ver a tus hijos crecer y cumplir sus sueños, que elijas una vez más abrazar a tus padres y a tus abuelos, que elijas una vez más salir a disfrutar de nuestras ocho regiones con su pareja o con sus amigos. Esta es la tierra en donde Dios nunca muere y este anuncio es para que las oaxaqueñas y los oaxaqueños elijamos la vida. El gobierno descartó que esta medida sea considerada como un toque de queda. Son acciones que ayudarán a preservar la salud de las y los oaxaqueños. Mega Noticias, Alfredo Castro. Mega Noticias, Alfredo Castro.